¡Hola, hola! Bienvenidos hoy día miércoles a otra clase más de Strong Fit. Mientras se vienen uniendo, necesito que vayan a buscar o que tengan en manos sus cargas y su barra o palo de escoba. Ojalá ya todos puedan contar, los que puedan, obviamente, con una barra e ir agregándole peso, si no, con otras cargas. Lo ideal es que trabajen con más carga cada clase, ¿sí? En lo posible. Ya, mientras fijo el comentario, vayan preparando su espacio. Yo acá, termino acá y partimos al tiro con la activación y full hoy día miércoles, ¿sí? ¡Ya! Pali, ¿cómo estás? ¿Lista para hoy día? ¿Preparada? El lunes fue fatal. Hoy día vamos a ver cómo va la clase, ¿ya? Así que... Eso. Ya. Implementos, entonces, les dije carga. Carga externa y una barra, ¿sí? Por favor, para que lo vayan acercando y partamos al tiro nuestra clase. Carga externa. Me demoro un siglo en escribir porque soy súper corta vista, ustedes ya lo saben. Y barra, ya. Estamos listos. Fijar comentario y ya estamos. Ya, mientras siguen uniendo, les cuento que para el lunes les tengo una sorpresa, ¿sí? Para este lunes 10 de agosto vamos a tener una clase especial con un invitado especial y sorpresa. Ya, el invitado especial es acá de la zona, de Punta Arenas. Así que dentro de estos días le va a salir por ahí la publicidad. Mario, bienvenido. Hablamos por interno, así que quiero que se puedan unir en familia para entrenar en mi clase. Así que vamos con todo. Recuerda que esta clase es más cortita, pero es intensa. Así que trabajamos lo justo y necesario en un corto tiempo y con alta intensidad, ¿sí? Bienvenido a todos. Y vamos a comenzar. Recuerda que son dos bloques. Primer bloque dura 12 minutos, 3 vueltas cada bloque y segundo bloque 9 minutos, ¿sí? Nuestra activación es corta en sí, pero la idea es que lo vayan haciendo a conciencia para ir activando toda nuestra zona, ¿sí? Así que ya. Sin más bla bla y estamos en la zona partida con nuestra activación, ¿ya? Lo primero que quiero que hagas es que hagamos movimientos articulares, ¿sí? Lo que más ocupamos acá siempre son los hombros. Todo el cuerpo, pero los hombros es lo que más ocupamos acá en nuestra clase por la carga extra que utilizamos, ¿sí? Giros hacia atrás. Bien marcado, bien exagerado. Ahora giro hacia adelante. Muy bien. Vayanme diciendo que se escucha bien la música en mi voz. Yo escucho, baja mi música. Y me gusta entrenar con la música a todo volumen. Giro adelante y atrás, adelante y atrás. Bien exagerado. Abro el pecho, punto al centro. Eso. Voy cambiando, un brazo arriba y otro debajo. Intercalando. Muy bien. Ahora, hacia arriba. Dale, bien exagerado. Bien exagerado. Las muñecas hacia afuera. Igual las ocupamos harto. Hacia adentro. Y listo. Primer ejercicio de nuestra activación. Plancha lateral. Toca codo, rodilla. ¿Cómo es esto? Voy de lado. Mano acá en la oreja. Cruzo, toco, rodilla y codo. Rodilla y codo. ¿Sí? Vamos a hacer 10 por lado. Ese es el primer ejercicio. Segundo. Voy a hacer plancha. Plancha, ¿cierto? Y vamos a subir, subir, bajar, bajar. Apoyo antebrazo, apoyo mano. ¿Sí? 10 también. Y último de la activación. Vayan memorizando. 10 del primero, 10 del segundo. 10 de este también. Hacemos sentadilla, elevo al lado. Sentadilla, elevo pierna al lado. ¿Sí? 10 también. Entonces, sin nada más que decir, partimos nuestra clase de día miércoles de Extra Fit. Vamos abajo. Plancha lateral. 10, toco rodilla con codo. Vamos, dale. Dale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Activando nuestra zona media. Hacia el otro lado. Apoya antebrazo. Bien estirada. No sé si logro salir entera, pero si no, recuerda que es lo mismo a ambos lados. Dale. Codo con rodilla. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abajo. Al tiro. Estamos entrando en calor. Así que todo seguido. Muy pocos segundos de descanso que es solamente para tomar la postura. Vamos. Apoyo antebrazo. Voy subiendo y bajando. Vamos. 1, 2, mantén tu centro. Dale. 4, aprieta harto tu zona. Tu zona media. 7, vamos. 8, 9, última. 10. Muy bien. Bien. Arriba. Arriba. Y vamos. Sentadilla más elevación de pierna. Prepara. Son 10. Marca a un lado. En 3, 2, 1. Dale. Manito en la cintura. Si quieres, bodo del frente. Vamos. 1, 2. Trata simplemente de mantener tu centro. Recuerda. Bien. Bien, bien apretado. 4, 5, 6, 7, 8, vamos. 9, última. 10, muy bien. Suelta, suelta, suelta las piernitas. No sé por qué se me oscureció la pantalla. ¿Está todo bien? Sigo conectada, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Vamos entonces a mostrar en sí ya lo que es nuestro primer bloque. Toma mi barra o su palo de escoda. El que tenga carga. Agríguele. Yo la voy a armar rapidito. Primer ejercicio. Un complex. ¿Se acuerdan cuáles son los complex? Es un ejercicio combinado, ¿sí? Que combina varios movimientos. Más de uno. ¿Ya? Primer ejercicio. Acá. Creo que es mi internet. Hola, hola. ¿Todo bien? Díganme si sigo conectada, por favor, porque se me acaba de apagar la pantalla. ¿Está todo ok? Ya. Gracias, marito. Primer ejercicio, entonces. Un complex. Es un ejercicio muy antiguo. Barra atrás. Trata de apoyarla, o apóyala, más bien, cerca de los hombros. Ahí es donde está el trapecio, ¿sí? Que es el músculo que está acá, que cubre el cuello. Al lado. La apoyo acá. Abro las manitos. Y vamos a hacer uno que se llama buenos días. Se me apaga la pantalla. Ya. Ahí estamos de vuelta. El buenos días. Así se llama el ejercicio. Bien, para el ancho de los hombros. Caderas. Bien derechito. Voy bajando. Bien derecha, bien derecha, bien derecha. Cuando subo, misma posición, hago una sentadilla atrás, con carga atrás, ¿sí? Vuelvo adelante. Buenos días. Y sentadilla. Estoy teniendo problemas técnicos, no sé por qué se me pausa acá el video. Demos unos segundos mientras busquen su barra, sus cosas, para comenzar. Y díganme si está todo ok. Algo raro anda con mi celular, no sé qué sucede. Pero, ya estoy de vuelta, ¿cierto? ¿Todo bien? Ya. Primer ejercicio, entonces. Un complex. Ejercicio es con barra. Buenos días. Y un back squat. O sentadilla atrás, ¿sí? Este es el primero. Son 15 repeticiones, como mínimo y máximo 20. ¿Ya? Este es el primero. Segundo ejercicio. Vuelvo con mi barra. Vamos a hacer un jalón. Piernas acá, del ancho de las caderas. Tomo la barra acá, separo con un pulgar y cierro. ¿Ya? Vamos a hacer un jalón. Barra sobre rodilla. Voy, levanto mi hombro cerca de las orejas, quedo en puntita de pies. Míralo de lado. Bien exagerado. Vuelvo a rodilla y una cargada. Ahí. Los codos apuntan hacia el frente. Un jalón. Vuelvo acá. Una cargada. ¿Sí? Segundo ejercicio. Y estos son 20 repeticiones. Mínimo 20, ¿sí? Tercer ejercicio. Abdominales. Posición de los pies. Indio mariposa. Los famosos. Up, sit, up. Pego planta de pies. Sin despegarla. Y sin levantar los pies. Estiro completo atrás. Voy adelante. Toco punta de pie. Voy atrás. Y adelante. De estos son mínimo 15. 20 a 25. A morir. Cuarto y último. Este les va a gustar. Caminata de oso. Estirada. Voy abajo. Voy abajo. Camino, camino, camino. Llevo acá. A un punch up. Y vuelvo atrás. De estos son 10. Quiero 10 de estos. Ya. Estamos listos entonces. Primer bloque. Clarísimo. Dudas, consultas. Todo ok. Primer ejercicio. Buenos días. Más sentadillas atrás. Prepara entonces. Tu carga. En 10 segundos. Vamos. Te quedan 5. 4. 3. 2. 1. 2. Casi desalgo toda la casa. Juli Paz. Dale. Lo muestro de lado. Buenos días. Y sentadillas. Vamos. Son 15. Este ejercicio de buenos días es controlado. Las sentadillas pueden ser más rápidas. Dale. Bien derechita. Abdomen contraído. Trabaja esos glúteos. Y trabaja toda la zona trasera del muslo. Dale. Vamos. Mínimo 15. Dale. Ejercicio combinado. Te quedan 25 segundos. Dale. Vamos, 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 vamos. Con todo iría miércoles. Última clase de la semana de X-Trone Fit. Dale, dale, dale. Vamos. Se quedan 10. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Jalón. Sobre rodillas. Jalón. Más un clip. Acá. Eso. Queda puntita de pies. Y flexo a 90 grados. Nada más. Ahí. No es profunda. Dale. Son mínimo 15. Vamos, vamos. Segundo ejercicio del primer bloque. Minuto 2. Vamos. Estamos recién comenzando. Dale. Te quedan 30 segundos. Vamos, vamos. Dale. Continúa. 25 segundos. Vamos. Bien exagerado. Los hombros a las orejas. Dale. Vamos, vamos. Continúa. Te quedan 15. Dale. 5 segundos. Todo bien por acá. Vamos. Abdominales. Al tiro. Up, sit up. Estiro atrás. Completo. Adelante. Mínimo 15. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale. Todos haciendo 20. Los quiero a todos haciendo 20. Nada de 15. Vamos. Te quedan 40 segundos todavía. Te queda mucho tiempo. Dale. Acelera. Este ejercicio ya está dominado. Vamos. Vamos. Aprende a agarrarte tu abdomen. Dale. Te quedan 25 segundos. Vamos. Vamos. Cada uno cuanta sus repeticiones. Ejercicio a conciencia. Vamos. Te quedan 10 segundos para descansar o terminar tus repeticiones. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Caminata de oso más pucha. Vamos. Dale. Quiero que hagas 10. Vamos. Dale, dale, dale. Tiempo. Se pausó de nuevo. No sé qué sucede. Pero vamos en la segunda vuelta. Volvemos, ¿cierto? Dale. Segunda vuelta. Primer ejercicio. Buenos días más. Entra y atrás. Vamos. Dale. Mínimo 15. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Acelera. Dale. Baja controlado. Buenos días. Continúa. Te quedan 20 segunditos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Continúa. Vamos con todo. Vamos. Estoy arreglando acá problemas técnicos. Como. Ya. Dígame si está todo ok. Y continuamos. ¿Sí? Ya. No sé qué sucede. Pero seguimos. Segundo ejercicio. Jalón más cargada. Dale. Jalón. Más una cargada. Dale. Bien exagerado. Queda un puntito de pie en el jalón. Y con la cargada. Eso. Dale. Vamos. Son mínimo 15. Vamos. Continúa. Dale. Bien exagerado el movimiento. Vamos, 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 vamos. Dale. Vamos. Te quedan 10 segundos. Dale. Y vamos a los abdominales. 10. 9. Vamos, vamos. Prepara. Abajo. 2 segundos. Y vamos. Dale. Al tiro abdominales. Vamos. Mínimo 15. Quiero que hagas mínimo 15. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale. Te quedan 40 segundos. Te quedan mucho tiempo todavía. Mínimo 20 ahora. Dale. Segunda vuelta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Te quedan 25 segundos. Dale. Vamos. No pares. Hasta que termines. Recupera el que terminó conmigo. Y vamos al cuarto. Cuarto ejercicio. Vamos. Prepara. Caminata más puchas. Dale. Vamos. Arriba. Vamos. Son 10 solamente. Este. Dale, dale, dale. Continúa. Vamos. Te quedan 30 segundos todavía. Dale. Vamos. 25. Dale, dale. Con todo. Te quedan 15. 15 segundos. Dale, dale. Y vamos. A la tercera y última vuelta del primer bloque. Prepara. Última vuelta. Buenos días. Más sentadilla atrás. Dale. Vamos. La sentadilla puede ir un poquito más rápido. El buenos días es controlado. Las rodillas semifletadas para hacer el buenos días. ¿Sí? No excedidas. Corrijo. Dale. Mínimo 15. Vamos, vamos. Última vuelta. Con todo. Del primer bloque. Ojo. Dale, dale. Vamos, vamos. Con todo. Dale. Te quedan 15 segundos. Vamos, vamos. El que terminó, vuelvo a recordar. Aprovecha de recuperar conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Jalo. Más calada. Vamos. Son solo 15. Mínimo 15. Dale. Vamos, vamos. Conmigo. Dale, dale, dale. Última vuelta del primer bloque. Vamos. Con todo. Codos. Vamos, vamos. Coordina el movimiento. Créanme que yo me pierdo. Dale, dale, dale. En la calgada, codos apuntal al frente. ¿Sí? Te quedan 25 segundos. Codos al frente. Vamos. O en el clink. Como quieran llamarlo. Te quedan 15 segunditos. Dale. Dale. Prepara. Abdominales. Vamos. Abajo. Up, sit, up. 20. Dale. Vamos, vamos. Acelera. Con todo. Última vueltita. Dale. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Te queda tiempo todavía. Vamos. Continúa. Otra vez esta cosa. No sé qué sucede. Ya. Vamos, vamos. Te quedan 20 segundos. Dale. Ahí está el cronómetro. Dale, 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 dale. Vamos. Con todo. ¿Cómo vas, Marito? Cuéntame. Dale. Continúa. Terminando los abdominales. Y prepara. Último ejercicio. Caminata de uso. Más push-ups. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Dale. Vamos. Con todo. Son mínimo 10. Vamos, vamos. Continúa. Dale, 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 dale. Con todo. Vamos. Dale, 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 dale. Continúa. Te quedan 30 segunditos. Dale. 30. 30 segundos. ¿Todo bien aquí? Ya. Vamos. 25. Acelera. Dale, dale. Te queda tiempo todavía. Vamos. Termina. Terminala. Terminando. Un primer bloque. Dale. Vamos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Con hartos impases de por medio terminamos nuestro primer bloque. Así que cuéntenme cómo están. Más de alguno se tiene que haber choleado igual que yo. Pero créanme que el internet acá donde yo vivo es muy incierto. A veces por el viento, por la lluvia, por el frío, por lo que sea, acá el internet se corta. Sea de la compañía que sea. Así que doy las excusas y las disculpas pertinentes. Ya, último bloque. Último bloque. Con mancuerna. Acerca tu carga. Mientras acercas tu carga, yo te cuento. Vamos a tener una masterclass de Xtronfit. Junto con mis otros compañeros que tienen con sus clases. Cada uno con su clase. Y se pueden ir inscribiendo por Sportly Chile, por el Instagram. O me mandan un mensajito a mi cuenta con sus datos. Me dicen, profe, quiero participar de su clase. Es vía Zoom. ¿Sí? Así que cualquier duda se las aclaro al final. ¡Ya! Vamos a ver el segundo bloque antes que se me vuelva a caer la clase. ¿Sí? Acerca tu mancuerna. Acércala, acércala. Se me perdió la mía. Mierda, acá está. ¡Ya! Senta, anilla, adelante. Tómala, cruzada. Cruza los brazos. ¿Sí? Trata de agarrarla de los extremos. Los codos apuntan hacia el frente siempre. Bien derechita, bien tomada mi mancuerna. ¿Sí? Vamos a hacer sentadillas con la mancuerna adelante. ¿Sí? Ese es nuestro primer ejercicio. Front Squat. Se llama en inglés. O sentadilla adelante. ¿Sí? Segundo ejercicio. Peso muerto. Un apoyo. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Pierna arriba. La izquierda. Y con esto abajo. ¿Sí? Bien derechito. ¿Ya? La pierna que le da apoyo nunca queda estirada. Queda la rodilla. Esa es mi flexión. ¿Sí? Y son 10 por lado. ¿Ya? Segundo ejercicio. Tercero y último. Es un burpee combinado. Se los muestro. El segundo ejercicio. De mucha coordinación. Eso es verdad. Harta coordinación. Ya. Tercer ejercicio. Acá necesito que estén atentos. Es un burpee combinado. Los vamos a ir combinando cada clase. Va a ser nuestro ejercicio estrella. ¿Cómo es este? Cuando yo voy abajo. Siento del burpee. Apoyo antebrazo. Vuelvo a subir. Que es el ejercicio que hicimos de calentamiento. La plancha. Punto. Quedo arriba. Vuelvo abajo. Bajo. Bajo. Antebrazo. Mano. Mano. Estiro. Piernas al pecho. Y me paro. ¿Quedo claro? Igual es de coordinación este manito. ¿Quedo claro el último ejercicio? ¿Sí? Ya. Entonces. Estamos con todo. Partimos ya. Nuestro último bloque de la clase. Prepara. Primer ejercicio. Tomo mi mancuerna. Sentadilla. Adelante. O front squat. Con la carga adelante. Prepara. Son 20. 20 repeticiones. Vamos. Dale. Vamos. Que no se caigan los brazos. Son 20. Vamos. Vamos. Con todo. Acá. Acelera. Acelera. Vamos. Dale. Con todo. Trabaja esas piernitas. Mañana te van a doler. Vamos. Con todo. Continúa. Continúa. Dale. Son mínimo 20. Si puedes hacer más, haz 25. No más que eso. Dale. Vamos. Te quedan 20 segundos. Y recupera. Recuerda el otro. Peso muerto. Cruzado. ¿Sí? Cruzado. Me queda chico el espacio acá. O yo estoy muy inquieta. ¿Sí? Te quedan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Vamos, vamos. 10 por lado. Dale. 10 por lado. Vamos, 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 vamos. Dale. Continúa. No pares. No pares. Yo me voy a acomodar aquí. Dale, dale. Continúa. 10 o 12 por lado. Te quedan 40 segundos. Vamos. Dale. Dale, 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 dale. Continúa. Vamos. Te quedan 30 segundos. Vamos, dale. Dale, dale. Harto equilibrio también y estabilidad. Apreta. Siempre va a haber un lado que cuesta más. Ya podrás rotar el mío cual me cuesta. ¿Sí? Vamos, 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 vamos. Dale. Continúa. Te quedan 10. 9. 8. 7. Dale. Vamos, Kari. Llegaste tarde. Kari, pucha. Quedá guardada. Quedá guardada. Tercer ejercicio. Abajo. Tócate brazo. Estira manos. Y arriba. Dale. Son 10. Vamos. Dale. Con todo iría. Vamos, 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 vamos. Apóyate brazo. Mano. Y arriba. Te quedan 30 segundos todavía. Dale. Continúa. No pares. Vamos. Son 10. Mínimo 10. Si puedes hacer más, excelente. Vamos. Ante brazo. Estiro. Y arriba. Dale, 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 dale. Terminando. Primera vuelta del último bloque. 15 segunditos. Dale. Vamos. Yo me voy a tener que ir acercando. Apretar la pantalla. No sé qué le sucede. Pero vamos. Con todo. 3. 2. 2. Dale. Segunda vuelta. Sentadilla frontal. 20. Vamos. Aprieta, aprieta, aprieta. Dale. Acá acelera. Esto es más fácil. No necesitas tanta coordinación. Vamos. Son 20. Continúa. Dale. Vamos, vamos. Te quedan todavía 40 segundos. Vamos. Dale. Vamos. Anda a tu ritmo. Dale. Lo importante es que termines todas las repeticiones. ¿Sí? Vamos. Dale. Continúa. Son 20. Te quedan 15 segundos. 2. 15. Dale. Prepara. Peso muerto. Un apoyo. 3. 2. 1. Dale. Cruzado. Vamos. Dale. Dale. 10 por lado. Continúa. Vamos. Les prometo que para la otra semana voy a arreglar todos mis problemas técnicos. Disculpe las molestias, como dicen por ahí. Dale. Vamos, vamos, vamos. 10 por lado. Estamos en la segunda vuelta. Nos va quedando esta y otra más. Dale. Vamos. 10 por lado. Te quedan 25 segundos. Dale. Vamos. Aja. Dale. Concentración. Concentración. Estoy media. Desconcertada con todos los fallos de hoy día. Vamos. Dale. 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 Alcanza a terminar. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Pulpi. Abajo. Apoyo antebrazo. Vuelvo a estirar. Arriba. Abajo. Vuelvo a estirar. Arriba. Vamos. Con todo. Terminando la segunda vuelta. Terminemos la segunda vuelta. Con todo. Vamos, vamos, vamos. Continúa. Continúa. Dale, 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 dale. Te quedan 30 segundos. Vamos. Con todo el día miércoles. Vamos, 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 continúa. Te quedan 15 segundos. Dale. 15, 15. ¿Cómo vas, Marito? ¿Es tu primera clase de Strong? Cuéntame. ¿Cuándo terminemos? Ya. Prepara. Última vuelta. Vamos, sentadilla frontal. 20. Dale. Vamos. Acelera aquí. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Última vuelta. Acá entrégalo todo. Hasta la última gota de sudor. Dale. Dale, dale. Que ya estamos terminando. Continúa. Vamos, vamos, vamos. Dale. Te quedan 30 segundos. Dale. A 25 o 30. Con todo, vamos. Queda harto tiempo. Dale. Dale. Vamos, te quedan 20 segundos. Regálame 5 más. Regálame 5 más. Dale. 10, 9, 8. Prepara. Peso muerto. Unipodal. Dale. 3, 2, 1. Dale. 10. 10 por lado. Hoy. Casi me caigo. Vamos, vamos. Concentración. Dale. Vamos. Baja hasta donde puedas. Dale. Vamos, 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 vamos. Solo 10 por lado. 10. Dale, dale, dale. Con todo. Remata con 12. 12 por lado. Vamos, vamos. Concéntrate. Dale. Dale. 12 por lado. Dije. Ajá. Se cansé. 12 por lado. Vamos, 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 vamos. Dale. Continúa. Continúa. Te quedan 10 segundos. 10. 5. Último ejercicio. Acá quiero que hagas 15. Lo último. Dale. Abajo. Conmigo. Vamos. Apoyo antebrazos. Vuelvo a estirar. Arriba. Vamos. Apoyo antebrazos. Vuelvo a estirar. Arriba. Dale. Quiero 12. Quiero 12. Dale todo. Dale todo. Acelera. Miento. Quiero 15. 12. 12 era en un principio. Dale, dale. Continúa. Vamos, vamos. Lo último. Última cuota de energía. Dale. Con todo. Acelera. Vamos. Más rápido. Más rápido. Dale. 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 Tengo que ir apretando la pantalla. Vamos. Dale, dale. 15 segundos. Terminamos. Terminamos haciendo burpees. Dale, dale. Continúa. No pares. Hasta que suene el pico. Dale. Con todo. Aquí me desquito. Dale. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Baja las revoluciones. El último estuvo matador. Con todo. Y ya. Con todo. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó el último burpee? Estuvo fatal. Cada clase les voy enseñando uno nuevo. ¿Sí? Ya. Mientras recuperan el aliento. Tomen agüita. De nada, Pali. Bueno, como les contaba. Estamos organizando unas masterclass por Zoom. Para poderlas hacer un poquito más personalizadas. Y tener una conexión distinta con ustedes. ¿Sí? Poderlos corregir. Ayudarlos y conocerlos. Aunque sea por cámara. ¿Ya? Así que para que se vayan inscribiendo. Y reservando su cupo. Ya. Son cupos limitados por cada clase. Pronto les vamos a informar las fechas. Pero la primera que viene es el miércoles 12 con Cevita. De aceleración metabólica. Así que se pueden inscribir. Me pueden mandar un mensaje por interno por Instagram. O al Instagram de Sporley Chile. ¿Sí? La coordinación y equilibrio son video debilidades de Samarito. Si te conectas todos los lunes y miércoles de Strophy. Lo vamos a mejorar. Acuérdate de mí. Lo vamos a mejorar. Ya. Estiramos. Abajo. Apóyate en el piso completo. Inhala y exhala profundo. Malitos a los lados. Estiro abdomen. Mira hacia el techo. Mantengo ahí. Si quieren dudas sobre la clase de Zoom. Pregúntenme si les alcanzo a responder alguna. ¿Sí? Inhala y exhala. Voy lento hacia atrás. Llevo los glúteos a los talones. Mantengo ahí. Meto mi cabeza. Estiramos espalda. Muy bien. Mantengo acá unos segundos. Muy lento arriba. Me quedo en esta posición. Llevo una pierna hacia adelante. Empujo un poco las caderas. Mantengo ahí. Mantiene. Despacito. Inhala y exhala. Bajemos las revoluciones. Insisto. Cambio. Lo mismo al otro lado. Mantengo ahí. Excelente. Ahora. Paso un brazo por enfrente. Estirado. Y empujo con el otro hacia atrás. Mantengo ahí. Llevo la otra pierna atrás mientras. Inhala y exhala. Cambio. Mantén. Muy bien. La energía de hoy día. Excelente. Estiramos transvesión. Mejilla con hombro. La otra mano pasa por atrás. Mantengo ahí. Cambio. Lo mismo al otro lado. Estiramos. Pálice. Llevo la pierna. La tomo atrás. Junto a ambas rodillas. Mano adelante. La cintura. Trabaja aquí un poquito de equilibrio. Mario. Dale. Mantengo ahí. Unos segunditos. Cambio. Lo mismo al otro lado. Excelente. Y un aplauso para ustedes. Muy bien. Ya. Muchas gracias por la participación de hoy día. Vuelvo a repetir. Disculpas. Mil disculpas por los impases. Voy a solucionar esto con mi técnico. Lo de mi celular. Ya. El internet. No sé qué sucedió. Ya. Bueno. Los dejo entonces. Nos vemos el otro lunes en Extronfit. Lunes y miércoles. Y este viernes los dejo invitados para un entrenamiento en pareja o en familia. Ya. Para que se conecten. Este viernes un cuarto para las seis. Nueva clase. En entrenamiento en pareja o en familia. ¿Sí? Ya. Con todo. Los dejo. Un abrazo grande. Apretado para todos. Sigan cuidándose. Y adiós. Chao. Chao. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.